Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Telebodega presenta. Al participar en la negociación de una nueva tienda de Home Depot en la ciudad de Cancún, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que la esencia del nuevo acuerdo para el bienestar y desarrollo de Quintana Roo es un cambio a profundidad, una transformación verdadera que se materializan inversiones con un compromiso social y nuevas oportunidades para proveedores locales, como el de Felipe Carrillo Puerto y otras comunidades. Grupo de artesanos del corazón de la zona maya que elaboran lámparas de adejuco y moldes típicos verán su trabajo exhibido y comercializado en esta tienda. Asimismo, productores forestales proveerán madera certificada para los diversos artículos que aquí se expenden. Mara Lezama agradeció a los inversionistas, a José Rodríguez, presidente de Home Depot, por la confianza de abrir esta nueva sucursal que requirió 437 millones de pesos. Es un aliciente para seguir avanzando en el nuevo acuerdo, con el que lograremos mejorar sustancialmente la calidad de vida de todas y todos los quintanarroenses y poner bases sólidas para los próximos 50 años, dijo la gobernadora. Además de realizar audiencias públicas cara a cara con los ciudadanos y facilitar más de 100 trámites y servicios, la presidenta municipal Ana Patricia Peralta acercó beneficios directos para mujeres cancunenses como valoraciones médicas gratuitas, asesorías de varios rubros y diferentes gestiones en la tercera jornada de la Atención Ciudadana Cancún Nos Une, que se llevó a cabo en la unidad deportiva conocida como Toro Valenzuela en la Supermanzana 71. Esta vez, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, «Aumentamos más actividades enfocadas en las mujeres, porque reconocemos el valor tan importante de ustedes, trabajadoras fuertes, innovadoras, propositivas y constructoras de paz», afirmó. La primera autoridad informó que, de acuerdo con el informe preliminar, se atendieron 4.008 personas desde las 8 horas hasta atender al último ciudadano. Detalló que adicionales a las mesas de atención instaladas se trajeron exclusivamente para este sector poblacional, mastografías, ultrasonidos, colocación de DIU, pláticas para emprendedoras, taller de defensa personal, actividades para la prevención de la violencia de género, examen de la vista, entre otros. La presidenta municipal, Juanita Alonso Marrufo, encabezó la ceremonia para el inicio de la Jornada de Salud en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde en un trabajo coordinado con los servicios estatales de salud, se ofrecieron en diferentes módulos servicios preventivos y se agendaron citas para exámenes de detección oportuna de cáncer. Acompañada por la presidenta del sistema DIF Cozumel, Susana del Mar Coral Villanueva, la municipio reconoció la labor de doctoras, enfermeras, trabajadoras sociales y todas aquellas féminas que trabajan en este sector, que es una profesión demandante y que además de servir a la comunidad, también cumplen con otras responsabilidades, ya que muchas son madres de familia y un importante sustento para sus hogares. Por ello, dijo que el Ayuntamiento de Cozumel, a través de la Subdirección de Salud, en coordinación con los servicios estatales de salud, continuará poniendo al alcance de las mujeres servicios como exploración de mama, papanicolao, vacunas, así como pruebas de glucosa, peso, talla, presión arterial, métodos de planificación familiar, entre otros. Todo lo necesario para promover la vida saludable, que permita reducir los factores de riesgo de enfermedades como el cáncer. En esta administración continuaremos avanzando a paso firme, con el apoyo de otros sectores. Estamos convencidos de que unidos lograremos más, porque unidos somos más grandes, refirió. La presidenta honorera del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, asistió a la conferencia Mujeres Constructoras de la Paz, y ante la presencia de cientos de mujeres, reconoció el papel de todas y cada una como artífices de la lucha por la libertad, la igualdad y fraternidad del sufragio femenino. Asimismo, agradeció a las mujeres ahí presentes por asistir, ya que la participación impulsa los derechos de las mujeres, la transformación y la construcción de una cultura de paz, igualdad, justicia y el desarrollo de todas. Indicó que desde el DIF se continuará en la búsqueda de igualdad, independencia integral y el empoderamiento de la mujer, como lo establece la gobernadora Mara Lezama, en el nuevo Coro por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo. En su intervención, la directora del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, María Haddad Castillo, agradeció a Verónica Lezama y al DIF por tener como prioridad la agenda de las mujeres. Expuso que esta conferencia es muestra de ello. Las ponentes abordaron temas con el fin de identificar los patrones tradicionales que perpetúan las situaciones de desigualdad y opresión que viven las mujeres y que son traducidas en situaciones de violencia, estereotipos de género como limitantes para la paz. En Michoacán, atletas quintanarruenses siguen cosechando resultados positivos en el Juego Nacional de Silla de Ruedas y Amputados 2023. Esto luego de sumar 11 medallas, de las cuales fueron 2 de oro, 4 de plata y 5 de bronce, al cumplir con el segundo día de competencias en Europa-Michoacán. El equipo quintanarruense volvió a resaltar en la disciplina de paranatación, donde logró 5 preseas. También para danza deportiva aportó con otros 5 metales. Y en la acción de powerlifting se debutó con una medalla. Y sumando a las 3 preseas del primer día de pruebas, Quintana Roo llegó a 14 metales, 2 oros, 6 platas y 6 bronces. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 28 grados centígrados con una mínima de 22 grados, con un humedad 68%, con probabilidad lluvia del 10% y con una nubusia del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Telebodega presentó